¡Ey! ¿Dónde es que estás? Estoy sentado. ¡No puede ser que estés sentado! ¡Esto es una misión imposible! ¡Levántate de aquí! ¡Ay, se muertidó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, hazlo ya! ¡Ay, no puede ser! ¡Es que es muy difícil! ¡Están las cámaras por todas fuertes! ¡Tú! ¡Demasiado tarde! ¡Ya te encontramos! ¡Será mejor que mueras! ¡Pero sería mejor que te buscara él! ¡Esa máscara te apesta! ¡Pero, pues! ¡Qué bueno! ¡No funcionaste para nada! ¡Ya me encontró él! ¡No me preocupes a mí! ¡Esto es una inteligencia muy poderosa! ¡Bueno, pues! ¡¿Quieres matarme?! ¡Pues encontraré la llave primero! ¡Entre! ¡Te cogeremos! ¡Te cogeremos! ¡Tú no vas a ir! ¡Tú no vas a ir! ¡Para nada! ¡APPO! ¿Lo positive! ¡No se cómine aquí! ¡Uuuh! ¡Está teniendo una! ¡Tienes que encontrar la llave antes que imarlo! Entonces, ¿a dónde debería ir? Karen es muy bueno cogiendo cosas. Iré a donde él. Pues, está bien. Vamos ahora. Pero primero me cambiaré. Ok, estoy aquí afuera. Estoy intentando buscarlo, pero no lo encuentro. Es muy difícil. ¿Dónde estará? Estoy en un lugar muy peligroso. ¡Este perro! ¡Este perro! ¡Está rabiado este perro! Tengo que tener cuidado con él. No me puedo levantar. No quiero. No quería hacerlo, pero lo siento. Esta perra. Es mi marvillana de esas. ¡Mantaste a mi perra luna! Ay, no importa de dónde compré. Es mejor que levantes las manos. Lo que tú quieres es el anillo, ¿verdad? Bueno, la llave es fea, ¿verdad? Yo tengo la primera llave. La segunda la buscaré y será mía. Yo gobernaré el mundo y después romperé la barrera y mandaré un cohete al espacio para así mudarnos a la luna y vivir ahí. La raza perfecta, el lugar perfecto vivirá ahí. Eso tú, levanta las manos porque morirás. ¡Bajo el arma! ¿Está bien? Yo bajo el arma. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No lo puedes matar! ¡Primero tienes que quitarle la llave! No sabía. Me lo pudiste haber dicho antes, cabeza del pionono. Estoy caminando a donde Karen. ¿Dónde está? ¡Ey puede quitarle la llave! Ok, ve. Calombio y Juan, no lo necesitan. ¡Eso ya pasó! ¡Para mí no! ¡Dale, que es urgente! ¡Vamos! ¡Hasta la llave! ¡Claro! ¡Vamos a la llave! ¡Nos vemos! Hay que buscar la llave. Ay, ¿y para qué me necesitan? Tenemos una persona que es muy poderosa. Y te necesitamos para ganar. Pero si no nos ayudas, será una misión fallida. Y no te daré porque pasa. ¿Dónde están los posibles? ¡Sí! Este lugar está muy oscuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya están agitando tu mano! ¿Ya funcionó? Ok, gracias ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? ¡No! ¡No! ¡Tengo que irme! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me han encontrado! ¡No! ¡No! ¡El macho espalda robó al señor! Soy un profesional ¡Ay! ¡Tengo que darme vida antes de que me maten! ¡Ay! ¡Perdí! ¡Vamos a lo que importa! ¡Está casi! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah sí! ¡Oh! ¡No puede ser! No son como yo pensaba, como yo lo imaginaba ¡Hola gente! ¡Hoy estamos celebrando! ¡Aquí tenemos la llave! ¡Sí gente! ¡Sí! ¡Celebramos! ¡Aquí no está la llave! ¡Carola en amigo! ¿Dónde es que tú estás? ¡Ven tú para acá a celebrar con nosotros! ¡Ya voy casi me he hecho! ¡He aprendido a lograr cosas! ¿En serio? ¿Entonces puedes robar esta llave? ¡Sí! ¿En serio? ¿Y por qué no intentas? ¡Está bien! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ah! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Me hubiera gustado que te quedaras! ¡Eh! ¡He rodeado todo el lugar de aquí! ¡Y no he encontrado la llave por ningún lugar! ¡Necesito tu ayuda! ¡Córala ahí! ¡Es imposible hackearlo! ¡Ayuda, embiano! ¡Ay, hermano! ¿Por qué haces esto? ¡Ya no soy tu hermano! ¡Soy robot! ¡Ayuda, embiano! ¡Ayuda, embiano! ¡Qué, básicamente! ¡A que corra! ¡Pero por qué! ¿A que corra? ¡Pero por qué! ¡Para derecha! ¡Para izquierda! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para derecha! ¡Para izquierda! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¿Pero te vas a decidir? ¡Trápate en el columpio y sube hasta arriba! ¡Ahora tírate! ¡Está todo alto! ¡Que me quede! ¡Si te tiras, lo encontrarás! ¡Esto definitivamente no es Jeftia! ¡Jeftia! ¡Es veidad! ¡Y veidad es yo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace el sistema entero? ¡No puede ser! ¡Ahora Jeftias morirá! ¡Porque la computadora tiene un virus! ¡Y explotará en 20 minutos! ¡Y Jeftias está dormido al lado de la computadora! ¡Calen! ¡Calen! ¡Tienes que ir a la casa de Jeftias ahora! ¡Busca la llave y ve a la casa de Jeftias ahora! ¡La computadora de él explotará en 20 minutos! ¡Tienes que hacerlo lo antes posible! ¡Dicen que él está ahí! ¡Y si! ¡Él morirá! ¡Estoy intentando de ir a donde él! ¡Pero tú estás más cerca de él que yo! ¡Yo estoy súper lejos de él! ¡Yo tengo que ir para allá! ¡Pero ve tú! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Porque tengo que correr! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡¡Supia, ya! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que ir! ¡Ahhh! ¡No, que no disponen! ¡No! ¡Oh, ya! ¡Me tengo que bajar! ¡Porque si no me van a comprar el cuello! ¡Ay Dios mío! Tengo que llegar ¿Qué haré? ¿Ahora qué haré? Hay personas en todos lados, menos detrás de mí ¿Qué hay que hacer? Es un obstáculo grande Disparo duro Me bajé, estoy bajándome Lo logré, lo logré Disparan Ay señor, le gustará Que encontré la otra llave Ay dios mío No te le chismes, que no tenga pistola Cada vez que voy a hacer algo peligroso Por favor, ¿me la das? Por favor, ¿me la das? Lo necesito Tú eres el robot ¿Dónde está mi hermano? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tías morirá en algunos segundos ¿Eh? No ¿Dónde? No Te voy a matar, ya No Toma 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 ¡Aquí! 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 ¡Me dejó cojo! ¡Mah! ¡Explotó! ¡Qué triste forma de morir! ¡Aaah! ¡Yerdias! 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 ¿Dónde estás? ¡No! ¡Karen! ¿Por qué tengo la camisa diferente? ¡Abuelo! 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 ¡Le ayuto! ¡Gracias por salvar a Yestías, abuelo! ¡Te necesitábamos en esto! ¡Pero! ¡Pues! ¡La casa está destruida! ¡Solo un rico! ¡Yo también! ¡Me encontrémos la llave! ¡Caren! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué chilente! ¡Abuelo! ¡Me tiraste eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que todo se arreglo! ¡Y que tengo las dos llaves! ¡Dame eso! ¡Pero por qué! ¡Te doy un millón! ¡Pero por qué me vas a dar un millón por estas dos llaves! ¡Soy yo, hombre, hombre! ¡Soy yo, hombre, hombre! Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se generaba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy voy cuenta que tan fácil no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. ¡Chuf! ¡Es mío! ¡Hihihihi! 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 ¡Hihihihi!